Para la libertad, zango y lucho pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Uno puede hacer mucho por la paz con pequeñísimos actos y teniendo en claro que la paz es la única posibilidad de felicidad. ¡Gracias!